¡Eh! Mirá cómo empezamos. Estoy feliz de haber empezado el programa el día de hoy porque estamos con decoración navideña. Señora, ¿se dio cuenta? Mire, mire, hágame un paneo general. Mirá toda la decoración navideña. Hoy es 28 de noviembre. Todo Azteca está vestido de Navidad. Navidad, Año Nuevo, Reyes, todas las fiestas. Nos encantan todas las fiestas. Donde hay fiestas, señora, estamos presentes. Así que hoy, el día de hoy, les traje el ingrediente estrella de la carne. Y les voy a enseñar cómo vamos a hacer diferentes formas. Todavía nunca hemos hecho un carpacho de res. Entonces el día de hoy vamos a hacer un carpachito de res. Aprovechando que el lunes fue el día del olivo, el día internacional del olivo, pero ya hemos hablado del aceite de olivo, hemos hablado de la aceituna. Entonces hoy vamos a utilizar este líquido precioso, pero en carne. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De la carne de res. Y mira esto que te traigo acá. Este es un trozo de filete de res. ¿Ves? Cómo tiene que estar rosadito, fresquito. Me hace falta un poquito de aire ahorita. Perdón, chicos. Ahí está. A veces uno baila tanto, señora, que se le va el aire. Bueno, para este carpachito de res, te decía que vamos a hacer. Vamos a utilizar carne de res que tiene que estar un poquitito congelada para que la podamos cortar. Si querés te pongo los ingredientes en pantalla y ahora te cuento. Necesitamos 6 onzas de lascas de res para carpacho. Un cuarto de taza de queso parmesano en lasquitas. Un cuarto de taza de arugula. Una cucharadita de alcaparras. 6 rodajitas de pan. Una cucharada de mantequilla amarilla. Y para la vinagreta balsámica que vamos a hacer necesitamos una cucharada de aceite de vinagre balsámico. Una cucharadita de aceite de oliva. Medio limón en cuadritos. Sal y pimienta al gusto. Bueno, vamos a empezar con la vinagreta para esta receta. Por acá yo te mostraba cómo tiene que estar la carne de res. La vinagreta es fácil y va a ser parte de nuestro condimento. Vamos a agregar el aceite de oliva. Todo en el frasquito, así como yo siempre te enseño fácil y rápido. Aceite de oliva, vinagre balsámico. Si no tenés vinagre balsámico, lo podés hacer con otro tipo de vinagre. Sí, se puede hacer con otro tipo de vinagre. Pero probá con el balsámico porque le da un saborcito ahumado y es espectacular. Otra cosa es el cubito de limón. Entonces ahí ya tenemos los tres ingredientes fundamentales. Le vamos a agregar un poquitito de sal y pimienta, que aquí tengo. Y esto va a ser nuestra vinagreta. Esto es el condimento. Esto va a ser lo que va a cocinar nuestra carne. El carpaccio es una carne cruda. Entonces, ¿de qué forma se cocina? Se cocina con esto. Es bien importante que lo prepares bien y que si querés lo podés tener preparado de media hora antes para que concentren los sabores. A la vez que ya tenemos nuestra reducción balsámica bien mezcladita, comenzamos con el carpaccio. Yo te voy a mostrar cómo tiene que quedar el carpaccio. Mira, tienen que ser longitas, bien delgaditas así y congeladas. ¿Lo ven? Está congeladito esto, bien delgadito. Quiero mostrarte cómo es. Ahora te voy a mostrar cómo yo lo hago. Entonces, acá tengo mi carnita de res. Fíjate que acá tengo un pedacito de bolsa. Esto es lo importante, que tengas un cuchillo bien afilado y vas a ir cortando longitas delgaditas. Súper delgaditas. Mira eso, así. ¿Ven? Es como si fuera un sashimi de carne. Mira, eso delgadito. ¿Lo alcanzan a ver tantito? A ver si se ve, si se ve. Tiene que ser así delgadito, súper delgado. Y a la vez que vos ya lo tenés cortadito así delgado, lo ponés en medio de un plastiquito y lo machacas. Entonces, ahí está. Ahora sí, mirá, ¿ves que queda como una lonjita de esta misma cantidad? A ver si te puedo mostrar de acá. Mirá, ¿ves? Queda así. Entonces, esa es tu carne de carpaccio. Sí, es una carne cruda, pero es una carne tan, tan delgadita que no necesitas mucho para cocinarla. Entonces, de esta forma, que te queda súper delgada, vos la vas poniendo arriba de papel film y la guardas. La guardas en congelación. ¿Para qué? Para poder manipularla de esta manera. Entonces, ya que te enseñé esa parte, voy a ponerlo aquí y empezamos con la preparación del carpaccio. ¿Qué vamos a necesitar? Un plato en el que vamos a decorar, o sea, ya de un solo. En ese mismo plato que vamos a servir, ahí empezamos con el carpaccio. Vas a ir separando las hojitas y las vamos a ir acomodando una al lado de la otra. Ahí está. Todo, todo, pegadito, una al lado de la otra. Y con lo calentito de tus deditos, vas a ir presionando tantito y eso es lo que va a descongelar la carne. No te asustés, esto no es algo muy complicado. Es uno de los platillos más vendidos de mi restaurante. Pero que muchas veces la gente no se anima a hacerlo en la casa. Y la verdad que es bien fácil hacerlo. Te cuento, la primera vez que me tocó a mí hacer un carpaccio, justamente fue para uno de mis socios, para Cristian. Cristian llegó a mi restaurante en esa época, te estoy hablando hace como ocho años atrás, y me pidió un carpaccio. Y yo me acordé de la historia del carpaccio, de cómo surgió. ¿Vos sabés qué? Yo en mi restaurante no tenía carpaccio, entonces me tocó hacerlo. Y la historia de cómo surgió el carpaccio es exactamente igual. Un chef que se llamaba Giussiano Cipoli, creó el carpaccio porque llegó una condesa que le habían recetado solamente comer comida cruda. Y ella pidió que quería una carne de res cruda y entonces este chef no sabía qué hacer. Y se le ocurrió, dijo, bueno, voy a utilizar el aceite de oliva, que es una maravilla, es el oro líquido de la comida mediterránea, para aderezar este carpaccio. Entonces, a la vez que él ya tenía el carpaccio así, hizo una vinagreta como esta que te estoy enseñando yo, y con eso aderezo el carpaccio. Bueno, a la vez que vos ya tenés tu carnita, lo que sigue ahora es la sal. Un poquitito de sal y pimienta, que yo ya lo tengo acá mezcladito, y lo vas poniendo así, como con los deditos. Y ahora agregamos la vinagreta. Mira, yo lo voy a poner así porque quiero ir mostrándote. Esto es con deditos. Vas a ir poniendo la vinagreta de esta forma. Y ahora, perfecto. Y ahora, así, con los deditos, le vas pasando todo. Esto va a ser lo que va a cocinar, entonces asegurate de que llegue bien hasta el borde. Todos los bordecitos. A la vez que ya tenés todo empapado, ya quedó listo tu carpaccio. No creas que te va a cambiar de color ni nada, al contrario. Ahí entonces ya tenemos el carpaccio listo. Ahora le vamos a poner unas alcaparras. Las alcaparras le dan un poquito de sabor. Es esta semillita rica, sabrosa, súper saladita. Si no tenés alcaparras, le podés poner aceitunas. También queda muy bien. Y arugula. La combinación de la arugula... Voy a limpiar el justificito. La combinación de la arugula, que es amarguita con la carne y con esto, va a ser una combinación espectacular. Entonces, ahora voy a poner a calentar mis pancitos. Bueno, por acá vamos a poner... A esto le vamos a agregar un poquitito de aceite de oliva. ¿Para qué le agregas aceite de oliva a la arugula? Para hidratarla, para que se vea más humectada y brille un poquito más en tu plato. Entonces, fíjate que qué rápido, qué fácil hacer esto. Lo voy a ir emplatando acá, aprovechando que estamos con decoración navideña. Mirá. Ahí está. Le vamos a terminar poniendo aceite... Perdón. Quesito parmesano por encima. Y yo ahora voy a terminar tostando mis pancitos, que por acá ya los tengo. Y nos vamos a la pausa. Y ahora volvemos, porque en el próximo bloque hacemos una birria de res. Así que no te lo pierdas. Bueno, hace un ratito te estuve mostrando cómo hacer un carpaccio de res, que es con carne cruda. Ahora te voy a mostrar la inversa. Algo que es con una cocción lenta, con muchas especies, con muchos condimentos y que vamos por parte. Pero no te preocupes, esto lo podés hacer, lo podés guardar en congelación. Y el día que vos quieras hacer taquitos de birria, nada más los sacas, los humectas, cocinamos y listo. Vamos, poneme los ingredientes que te muestro, vas a ver qué fácil. Son un montón de ingredientes. Vamos a necesitar una libra de lomo de res sin grasa y el marinado. Apunta a tomarle fotos porque vamos a necesitar una cucharadita de pimienta negra, un cuarto de taza de vinagre, media cebolla en cubitos, medio vaso de cerveza, dos dientes de ajo picado, una cucharadita de comino, una de orégano, una cucharadita de tomillo, dos clavos de olor y una raja de canela. Todo esto es solamente para marinar la res. Luego vamos a necesitar un recaudo, que con ese recaudo lo vamos a terminar de hornear, que ahora te lo voy a leer. Mira, vamos a necesitar cuatro tomates, vamos a necesitar chiles, chiles jalapeños, también dos chiles jalapeños, cinco chiles pico de pájaro, un chile verde, cuatro dientes de ajo, media cebolla, medio vasito también de cerveza, un shot de tequila como para darle ese punch, un litro de caldo, cinco tomatitos horneados o cuatro más o menos, depende del tamaño, una raja de tomillo y tres hojitas de laurel. Entonces, con todo eso vamos a hacer la carne y se va a marinar súper rica y va a quedar deliciosa. Y luego vamos a acompañarnos taquitos con cuarta taza de chimichurri, media taza de cebolla blanca picadita, cilantro picadito también y limones. Las tortillitas las vamos a hacer en casa. Así que, vamos ahora. Yo sé que es un montón de ingredientes, pero esto está fácil. La primer parte, que es lo del marinado. La carne la tenemos que tener cortada en cubitos. Entonces, por acá yo ya tengo en un bowl la carne cortada en cubitos y el resto que decía marinado, lo vamos a meter todo en la licuadora. Así que, por acá estoy metiendo ya los ingredientes. Ajito, comino, pimienta, ya tenemos el orégano. Todos los ingredientes que decían en la receta. Cebollita picada. Eso es lo bonito de este tipo de preparaciones. Que no hace falta que estés, vaya, haciendo todo al momento. Lo podés tener previamente hecho. Y acuérdate que todo este tipo de preparaciones viene desde hace un montón de años donde no había refrigeración. Entonces, ¿cómo se conservaban las carnes? Con muchas especies, con muchas sales, con ahumados y con tipos de cocción. Te voy a contar cómo se hacía antes este tipo de cocción. Ahora, licuemos. Eso es todo. Este es un licuadito así rapidito. ¿Por qué? Porque así es como vamos a dejar toda la noche marinando nuestra carnita. ¿Ves? Eso es todo. Entonces, no te compliques mucho. Esto lo podés dejar desde la noche anterior. Lo pones en una bolsita. O si lo pones en un topper en la refri, lo tenés que tapar con papel film para que los olores no te invadan el resto de los alimentos. Esto te decía, una noche antes y la carne vas a ver que te va a empezar a cambiar de color porque empieza a adquirir esos sabores. Ahora, como yo no tengo tiempo de así de toda la noche, yo lo voy a hacer acá directamente. Vos déjalo desde el día anterior. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, así la carne con ese marinadito lo vamos a poner en nuestra fuente junto con lo que yo te decía que es el recaudo. El recaudo son todos el resto de los ingredientes que solamente tienen que ir puestos arriba de esta bandejita y llevado al horno. ¿Viste qué fácil? Parecía un montón de cosas, pero todo esto va a ser lo que le va a dar un sabor y un aroma espectacular. Te contaba que antiguamente se cocinaba de diferentes formas. Ahí va. Se cocinaba de diferentes formas esto y era cocido al... Ahora sí lo vamos a poner acá. Vamos a licuar un poquitito para que quede un poco más ralito esto y se puedan meter un poquito más los ingredientes a la cocinada, digamos. Que se puedan absorber un poquito más. Para eso es importante la cervecita y lo que te decía del shot de tequila, que es lo que le va a terminar de dar ese ponchi bien rico. Chiritos jalapeños. Ahí va. Y los tomates. Entonces esto va a ser como una salsita. Una de las partes la terminamos poniendo aquí sobre la carnita y la otra va licuada. Entonces terminamos de colocar aquí los cuatro tomatitos. Te decía que esto va dependiendo el tamaño. Si son tomates grandes son cuatro y si no son cinco. No te olvides del chile. Lo único que sacale es la partecita esta de acá arriba. Ahí está. ¿Ves? Esto quítaselo. Y terminamos de licuar acá los chiles. Ahora sí, todo esto va a ser el recaudo que va a bañar nuestra carnita. Es bien picosa esta salsa. Ahora, si vos la querés hacer un poquitito menos picante, sacale un poquito de jalapeño. Ahí vas viendo. Yo hasta le dejo porque acá a mis chicos, a todos les gusta lo picantito. Entonces yo acá sí les dejo. Bueno, la importancia de esto es que bañe. Si te sobra un poco de recaudo, eso lo guardás. Lo guardás para después. No te preocupes. Para otra ocasión lo podés guardar en... Acuérdate de ponerle el tomillo, las hojitas de laurel. Ahí vamos. Y ahora lo que hacemos es cerrarlo. Y te decía que en México antiguamente, ¿qué era lo que se hacía? Le voy a poner otro... Bueno, ahora le pongo otro más. Y terminamos de cerrar bien. En México, ¿qué era lo que se hacía esto antiguamente? Se hacía en un pozo. Ahí está. Muchas gracias. Entonces, esa era la opción de antes porque no había papel aluminio, no había hornos. Entonces todo tenía que ser en tierra. Ahí está. Listo. Bueno, vamos al horno. Y ahora te cuento el valor nutricional de la carne de res. La carne de res es rica en vitaminas del grupo B. Además de vitamina A y minerales esenciales como el potasio, calcio, magnesio, zinc, hierro, serenio y fósforo. Además tiene un gran aporte en colágeno. Contiene lisina, metionina, leucina, treonina y sustancias que favorecen a la regeneración de los tejidos musculares y la síntesis de proteínas. Ayuda en la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central. Previene la anemia, gracias a su contenido en hierro, zinc y vitamina B12 que nos ayuda a fortalecer el sistema inmune. A diferencia de otros grupos de alimentos, la carne de res no genera ningún tipo de alergia. Hay que recordar que tiene un alto porcentaje de grasas saturadas por lo que es recomendable comer con moderación. Bueno, ahora vamos a lo que vamos. Me tocó, me toca hacer tortillas. Esta es la parte que a mí me gusta, ensuciarme las manos, hacer tortillitas. Bueno, para estos taquitos de birria la verdad que es un placer hacer las tortillitas caseras desde un solo. Ahí está. Bien, pensaron que los argentinos no hacemos tortillas. Fíjate que sí. Bueno, me costó un poquito, pero lo logré. Mira, ahí va una. Listo. A la una, a las dos y a las tres. Listo. Ponemos esa ahí. Vamos con la otra bolita que ya hice. Ustedes hacen tortillas en su casa, las hacen palmeadas. Yo creo que las hacen palmeadas. Acá a mí todavía palmeadas no me sale. Pero gracias a Dios existe esto para los chefs que no somos de tortillas. De tortillas palmeadas, somos de tortillas de máquina. Ahí está. Vamos a poner por aquí la segunda. Bueno, y algo que les quería contar también es que este tipo de preparaciones lo pueden, bueno, ya les había dicho que lo pueden tener desde antes hecho en refrigeración y no van a tener ningún tipo de problema. Te dura hasta tres meses en congelación. Eso es una maravilla porque muchas veces nos quedamos para último momento. Uy, ¿qué hacemos para el día después de Navidad? Nadie quiere cocinar el día después. Entonces aprovechemos, podés hacer este tipo de preparaciones, guardarlos y te olvidás después. Bueno, esta es mi tercer tortilla. Misión cumplida. Vamos a la pausa comercial. Ahora volvemos y emplatamos esto. Yo voy a seguir haciendo tortillas. No se preocupen porque acá son más de tres. Bueno, ¿te acordás que te dije que nos había sobrado un poco de recaudo? Que te dije guardalo para después. Bueno, este es el de después. Lo guardaste. Ahora lo vamos a poner acá porque la carne de birria tiene que estar bien salseada. Entonces vamos a dejar acá que se termine de condensar esa carnita en lo que sacamos la del horno. Bueno, esta carne es de cocción lenta. Ay, espero no quemarme. Es de cocción lenta. Me voy a agarrar los dos. Espera. Ahí está. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tendrías que tenerlo vos en casa? Unos 40 minutos. Yo acá adelanté la cocción para mostrarte porque quiero que veas cómo te tiene que quedar. Mira. ¿Ves? Te tiene que quedar de esta forma y bien deshebradito. Que se pueda separar. Te lo voy a mostrar así. Te tiene que separar con los deditos. ¿Dale? Entonces, así que ya tenemos esta carnita y me la voy a llevar así como está. Otra vez al recaudo que teníamos aquí para que se termine de hidratar y ahora la vamos a desmechar. A ver, ahí está. Terminamos de poner todo. Súper. Y ahora la vamos a desmechar. Entonces, si querés, vamos a ir haciendo el juguito en lo que esto se termina de unir todos esos saborcitos. Y ahí ya procedemos con el desmechado que va a ser bien rápido y ya servimos nuestros taquitos. Vení que te muestro cómo vamos a hacer el juguito del día de hoy. Poneme los ingredientes. A ver, para este juguito del día de hoy, que es un agua detox de piña y pepino, voy a necesitar una taza de pepinos en rodajas o en rodajitas está bien, con un poquito de piel, una rodaja de piña en cubitos, una ramita de tomillo, que eso ayuda a la digestión, un litro de agua, miel y hielo. Entonces, por acá yo ya tengo el hielo colocado. Vamos a terminar de poner las piñitas cortadas en cubitos. ¿En qué te ayuda esta agua? Esta agua te ayuda a desinflamar, te ayuda a digerir mejor los alimentos. Y como hoy justamente es carne, tenemos que ayudarnos de alguna manera a equilibrar, ¿no? Entonces, por un lado comemos carnita, por el otro lado comemos, tomamos algo que nos ayude a la digestión. Entonces, ahí ya coloqué todo lo de nuestro juguito. Le voy a terminar de poner el agua. El agua detox vos la podés tener desde un día antes también para que termine de agarrar todos esos sabores. Y ahí ya tenemos nuestra agüita detox lista para dentro de un ratito. Y ahora vamos con lo bueno. ¿Cómo vamos a desmechar esto? Yo ya lo voy a apagar, lo voy a separar y vamos a ir desmechando. Voy a ir pasando aquí a esta fuentecita para que me sea más fácil. Y mirá, voy a agarrar otro tenedor o un cuchillito y así lo vas a ir desmechando. ¿Ves cómo tiene que ser? Como si fuera pollito, tiene que quedarte así de blandito. Súper blandito. Esta es la carnita desmechada de los tacos de birria. Te decía que antiguamente esto se hacía en hornos, en la mera tierra. Entonces eso ayuda a que esto sea una cocción que se puede cortar hasta con cuchara, como decimos los argentinos. Entonces así vamos a ir teniendo desmechadito todo. ¿Y cómo vamos a proceder a servirlo? Vamos a hacer esto. Cada taquito vos le vas a poner la carnita. Así, que vayas a ir desmechando. Y le vamos a ir poniendo también un poquito de salsa. Y los vamos a ir poniendo uno a uno. Hay quienes le ponen queso. Pero, no sé, eso va dependiendo de cada uno si lo querés con quesito o no. Vamos con la que sigue. Ahí voy agregando la carnita por aquí. Un poquito de la salsita que tenemos. Mirá. Ahí va, perfecto. Y lo vamos agregando uno al lado del otro. ¿Te acordás que te había dicho que teníamos unos complementos también? Bueno, unos acompañantes. Entonces ahora te voy a poner los acompañantes. Los vamos a terminar de colocar en la partecita de arriba. Mirá. Estos me faltan todavía. Ahora los voy a seguir. Voy a ir acomodando así. Siempre acomoda tus platitos que se vean guapos. Ahí va otro. Mirá, los acompañantes que te decía, ¿cómo van? La verdad que van todo por encima. Es crudo, va rapidito así. Tenés que tener cebollita picada. Un poquito de cilantro por acá. Súper. Y, ¿qué me está faltando? Obviamente el limoncito, que no puede faltar. Siempre tenés que agregar un poquito de limoncito. Y yo le pongo chimichurri. Señora, si usted no quiere, no le ponga chimichurri. Pero para mí es básico. Tiene que ir siempre. Así que acá tengo mi chimichurri. Lo voy a colocar por aquí. Y vamos a terminar estos taquitos de birria así chimichurriados. Hay gente que les decía que les pone queso. A mí me gusta con chimichurri. Entonces espero que les haya gustado la receta. Yo sé que está un poquito complicado. Pero no es complicado. Solamente es muchas preparaciones fáciles que la puede hacer con anticipación. Y eso es lo que yo quiero que usted haga. Empiece desde ya. Estamos 28 de noviembre. Para diciembre falta un montón. Entonces podemos ir preparando. Y ahí va poniendo en la resplie. Esto lo vamos a utilizar para el primero de año. Esto para el segundo de año. Esto para el tercer. Entonces usted está de vacaciones todo el año, señora. Bueno, ¿por cuánto hicimos esta receta? 141 lempiras, hicimos un carpacho, hicimos la birria de res. Nos sobró también para después, para el año nuevo. Hicimos esta agua espectacular que es para la digestión. Porque es muy importante siempre equilibrar lo que comemos con lo que tomamos. Para que estemos bien, contentos, felices y limpitos así por dentro como una lechuga. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos mañana martes con muchas más recetas. Hasta mañana. Besos a todos.